Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Este programa es llevado a ustedes por Letbyman, puro combustible para hombres. Letbyman, puro combustible para hombres. Un espectáculo, nada que se parezca, pero de información auténtica y veraz. Una hora con el doctor Mejía Torres. Gracias a nuestro señor director, don Víctor Jiménez, que hizo un esfuerzo extraordinario consiguiéndome un material, un audiovisual o varios. Creo que tenemos dos audiovisuales, porque quiero tratar un tema que es un poco jocoso el tema, pero también te pone en situación incómoda, incómoda. Ustedes saben lo que son los flatos, que técnicamente es pedos a sí mismo. No es que uno habla fismo, es que es pedo, aunque vulgarmente la gente dice peo, pero es pedo, ¿verdad? Pero hay gente que padece ese problema y hay muchos factores que llevan a padecer ese problema. Y hay alimentos que son propicios para generar esa turbulencia gastrointestinal que hace pasar una vergüenza a cualquiera. Hay unos, uno que le llaman los ninjas, que son silenciosos, pero asesinos. Y hay unos que tienen un sonido estereofónico, que suenan afinaditos, pero los más peligrosos de esos flatos, de esos vientos, son los llamados ninjas. Ni se sienten, pero eso acaba con todo. Rompe el molote donde llegó. Es como una bomba molotov. Pero vamos a hablar de eso. Y qué hacer, porque hay unas técnicas para usted sacar, por ejemplo, de algunos alimentos, la potencialidad de generar gases después que usted se lo come. Le vamos a dar esa técnica. Lo encontré en un libro muy interesante. Un libro que tiene que ver con la cocina y la medicina. Verdad, en base a aquel postulado de Hipócrates que decía haz que tu alimento sea tu medicamento y que tu medicamento sea tu alimento. Pero hablando de suplemento, de nutrientes, quiero recordar Let Me Man. Si usted es un hombre que no tiene toda la potencia sexual que usted desea o que ya perdió todo su vigor sexual, este producto es clave para usted. Let Me Man es llamado puro combustible para hombres. Toda esa energía, toda esa fuerza, todo ese vigor de macho, todo ese brío de macho cabrío que ya usted ha ido perdiendo por la razón que sea, sea por carácter de carácter emocional, carencia nutricional, por envejecimiento, de gasto físico, lo que sea. Let Me Man está para eso. Bueno, usted puede pedir este producto en el 855-768-3624 o puede conseguirlo también en cualquier tienda de productos naturales, farmacias, bodegas o supermercados. Gracias, señor director. Vamos a ver estos videos a propósito. De esas situaciones que se le presentan a cualquiera. Y lo ponen de verdad en una postura embarazosa y hasta de humillación. Claro, yo tengo un tío que dice que tú no puedes negar un peo. Él dice que el que niega un peo niega un hijo porque los dos salen del vientre. Verdad, usted sí es mentira. Pero vamos a ver estos videos de de flatos de gases que han salido en la digo de gente en plena televisión y tiran su bazucazo. Atienda la situación de apuro. Fíjense. Tick tock, tick tock, tick tock. Aplausos. Javio je Halo Pink. O danas počinje sa rado novi telefonomich servis. 041.333. 041. Ja si opinia vam. Por favor. Oof. Of. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Was there ever a time that you had to use karate to defend yourself or another person? Yes. This one time at the supermarket, this girl was getting robbed by a big guy. And the normal thing to do was to stop him to save her. This is unprofessional. Steve, this arrest and shockwaves throughout this campus. Students stunned to learn what this federal complaint. Oh, my goodness. Discussion. Madam President. Yes. Ya ustedes pudieron ver ahí que esto le pasa a cualquiera. Ahora. ¿Cómo se generan esos gases en el sistema digestivo? Le voy a dar un dato de carácter fisiológico. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, titirimundachi, ingiere gases al ingerir alimentos. Esa, esa capacidad de ingerir aire se llama aerofagia, es natural, porque el esófago, que es una parte del tubo digestivo que conecta la boca con el estómago, es. Entonces, mucha gente piensa que es como un tubo, como una manguera rígida, así, digamos, como si fuera la tráquea. Pero el esófago no es así. El esófago es como una media de esas que usan las mujeres, una mediacita fina que parece de piel. No sé si han visto unas medias que usan las mujeres color piel. Bueno, a veces la usan oscura y eso, como esa, esa telita que parece cascarita de cebolla. Pues el esófago es exactamente igual, igual como esa media. ¿Por qué lo comparo con esa media? Le voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque el esófago es una cavidad virtual, entre comillas, claro está virtual, porque no es un hueco que tú, tú tienes ahí, ve. Es una cavidad que va a hinchar de acuerdo a lo que esté pasando por ahí, como una media panty, una media de esas que se pone la mujer en las piernas. Usted ve que esa media es planita, planita, viene en un cartoncito así, mira, dobladita, finita, como una lámina. Sin embargo, la mujer mete las piernas por ahí y la media va abriendo, va abriendo y le queda ajustadita. El esófago es exactamente como esa media. Lo que pase por ahí lo ancha. Entonces, si el alimento es de superficie muy accidentado, irregular, yo he visto gente que se tira un pedazo de plátano, hueso de pollo y de todo se han tragado. Entonces el esófago de alguna manera genera espacio vacío porque no pasa de manera uniforme si no se mastica bien el alimento y usted hace aerofagia. Hay gente que siente que tragó aire, incluso es tan así que después de haber comido, usted eructa y usted siente que se vació el estómago. Dice, pero ahora me siento como vacío después que eructé justamente por eso, porque usted está medio lleno de aire. Cuando ingiere alimento, una gran parte de ese aire viene con el alimento y ahí es que usted acumula esos gases. Claro está. Hay alimentos de por sí que generan gases también. Son flatogénicos. Entre ellos está la leche, las legumbres, las oleaginosas como las habichuelas, los granos. Hay otros productos como el brócoli, coliflor. Por eso genera una turbulencia que usted hay que quitarsele del lado. Usted no ve que la gente dice, espérate, si tú vas a comer habichuelas con dulce, tú tienes que dormir en el patio. Porque no va a dormir aquí en la casa, no va a dejar dormir a nadie. Son armas biológicas de destrucción masiva. Entonces le voy a dar algunos tips que hay aquí sobre los productos lácteos que son grandes productores de gases. Le llaman los infames productores de gases, el yogur, la leche, altamente gaseoso, el brócoli, el repollo, el coliflor, los frijoles, las arvejas, los guisantes secos, la leche y sus derivados. Moderadamente gaseoso también la manzana, el pan y los productos de bakery. El apio, la berenjena ligeramente gaseosa. Que a propósito. Quiero explicar algo por una pregunta que me hizo alguien. ¿Por qué usted se come un pedazo de ají o semillas de guayaba o de cualquier fruta, cáscara de tomate y usted las evacua? Usted la ve en la materia fecal ahí. Y la pregunta es, ¿por qué yo lo evacuo? Le voy a explicar por qué usted no digiere esos productos. Cáscara de tomate, semillas de algunas frutas o vegetales. Porque dentro de su componente básico está la celulosa. Y el ser humano no tiene la enzima que desdobla ese azúcar, que debería ser celulosa. Entonces, como usted en su cuerpo no tiene celulosa, cuando usted come ají, tomate con todo y cáscara, el cuerpo no lo puede destoblar y usted le evacua igualito. Por el contenido de celulosa. Bueno, quiero leerle una técnica que hay aquí de cómo usted desgasificar algunos alimentos, sobre todo los frijoles, que son parte de la dieta básica de la mayoría de pueblos latinoamericanos, que es a quien está dirigido este programa. Este no es un programa, como digamos, de medicina natural. A gente quiere, no, no, no. Son tips que yo le doy prácticos. Pero yo hablo de cualquier tema aquí, de cualquier tema. Gracias a Dios no estoy como en algunos canales que te ponen corta pisa. No te ponen corta pisa porque tú hablas. Como dicen mucha gente. No, sino que es una lucha de intereses. Y si usted se pone a atacar a cierta gente, que son los que le financian, lo sacan ustedes del programa. Así de sencillo. Se quitan un problema de encima con usted. Por eso yo quiero felicitar, antes de tocar el tema, a comunicadores dominicanos serios, responsables, como este muchacho, el abogado. ¿Cómo se llama el abogado? Rafael, de corrupción al desnudo. Muchacho, excelente trabajo. Es militar. También los muchachos del Piro y Ricardo Ripoll, tremendo trabajo que están haciendo. Serio, serio, no se hipotecan. Aquí la mayoría de gente tiene que estar hipotecada, empeñada, vendiendo su dignidad a cambio de un salario. Pero cuando uno no se presta, no se presta a eso, y a veces no directamente al gobierno, sino a poderes fácticos como dueños de medios, que si usted le baja una línea, usted no puede hablar de eso a favor ni en contra. No toque el tema, usted no lo puede tocar. Aunque sea de interés de la colectividad. Pero el burro. El burro se amarra donde dice el dueño, aunque sea ahorca. Pero él quería ir, vamos a amarrarlo ahí. Hay otros que son como la burra loca, que si la amarra larga se enreda y si la amarra corta se ahorca. Como quiera va a ser un lío. Pero voy a, después del break, señores, yo le voy a hablar de algunas técnicas para usted sacar los gases de ciertos alimentos como la leche, algunas legumbres como el brócoli, el coliflor, y leguminosas como las habichuelas, arvejas, gandules. Y usted pueda disfrutarlo sin tener que pasar una vergüenza que tiene como un Atari adentro, haciéndole, imagina una reunión y el que está al labio, y usted, blu, blu, esa turbulencia. Usted que dice, trágame tierra, ¿qué es esto? Porque entonces no avisa. Eso es terrible. Es bien terrible. Señores, vamos a recordar Let Me Man, puro combustible para hombres. Todo hombre que quiera tener una relación sexual plena, con el máximo de potencia y vigor sexual, la clave es Let Me Man, puro combustible para hombres. Lo puede conseguir en cualquier tienda de productos naturales, farmacia, bodega o supermercado. Un saludo a mi gente de supermercado checo, también Kiko Supermarket, ahí en la Anderson, en Fairview, tiene mucho Let Me Man. Bueno, ya regresamos, siga con nosotros. Si usted quiere estar ahí como una mandarria, esto es lo que yo le recomiendo, Let Me Man. No hay de otra, Let Me Man lo pone como una mandarria. Búsquelo en tiendas de productos naturales, farmacias, bodegas y supermercados. Let Me Man, puro combustible para hombres. Ordenelo en el 855-768-3624. 855-768-3624. Antes de usar este producto, consulte con un médico. Si por alguna razón no puede cepillar sus dientes después de cada comida, mastique zanahoria o chicle, pero que no tengan azúcar, aunque sepa que esta acción jamás sustituye el cepillo dental. Este mensaje fue auspiciado por la doctora María Luisa Tejeda, con más de 30 años cuidando la salud bucal de toda la familia. Para comunicarse, 809-522-3742. Tienen que saber o tienen que buscar servicio de técnicos que puedan garantizarle un buen funcionamiento de un sistema de calefacción, sea gas o aceite. Quiero compartir con ustedes el manual Casita Caliente. Si usted es dueño de casa y está cansado de pagar tanto dinero a servicios técnicos para reparar, dar mantenimiento a su sistema de calefacción, o si usted es un simple ciudadano y quiere aprender este oficio, este arte de dar mantenimiento y reparación a sistema de calefacción, pues este es la información y el momento correcto para conocer este manual que es Casita Caliente. Ordenes un manual de Casita Caliente a www.casitacaliente.net o comuníquese a los teléfonos 718-701-1861 917-217-2958 Además, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico casitacaliente arroba gmail punto com Casita Caliente, el manual perfecto. ¡Ya me he ya! Gracias señores por continuar con nosotros a esta hora tan tarde ya en la noche. Sé que mucha gente está preparándose para cuajar un sueñito pero quiero agradecer que compartan siempre con nosotros esta última hora del día ustedes ahí en la camita tranquilongo y viendo el programa pero le voy a dar la clave para sacar gases de los alimentos este libro que habla sobre esos trastornos digestivos está basado en más de 10.000 estudios científicos que un remedio sea casero no quiere decir que no sea científico casero quiere decir que usted lo puede hacer en su casa pero está balado en la ciencia es diferente a lo empírico que está basado en la experiencia y a mí me gusta la ciencia me fascina pues la ciencia es experimental no es perfecta porque el otro día ayer me pusieron en comunicación con un señor que llamó al estudio hablando de qué por ciento de certeza o de eficacia tiene este producto que si es 100% seguro nadie señores escriban esto nadie ni el premio ni un tipo que haya ganado cinco premios nobel de medicina le puede decir a usted que un medicamento es 100% seguro ningún medicamento ningún producto claro esto no es un medicamento esto es un suplemento nutricional pero ningún producto por más científico que sea ningún estudio por más científico que sea le puede decir seguro 100% si usted ve eso en algún estudio cuestionelo inmediatamente porque estaría contra el propio método de investigación porque la metodología de investigación una característica es la falibilidad es decir que está sujeto a error y siempre por regla hay que dar un margen de error siempre si no lo hace está violando el método porque lo único perfecto es Dios entonces que un tipo me dice no esto es 100% seguro digo vete me de ahí no quiero ni verte pero me ir a 100% no me hable a mí que sea nada de por si 100% seguro de que pues no es científico usted no ven que hacen la prueba de ADN y siempre te ponen 99.9% y dicen este es el papá y entonces sale un abogado de eso atrapachele que hay pero hay un margen de error pero estúpido es que todos los métodos científicos tienen que tener un margen de error y que no no y ahí hasta el tipo todavía pegado de silito y el abogado sacándole billete pues los abogados no te van a decir que no por un caso aunque sepan que tú vas a perder el abogado igual te va a cobrar por ello yo le digo busquen abogados serios que sepan y le digan mira ahí no hay vida no pierdas tu tiempo pero hay abogados que no dicen que no para para tumbarle los pesitos a la gente bueno pues volviendo a esto del de los gases como sacarle los gases a los frijoles entiendas y habichuelas de cualquier tipo alvejas garbanzos gandules según los investigadores del departamento de agricultura de eeuu remojar los frijoles puede eliminar el factor de flatulencia remojarlo estos científicos cocinaron nueve variedades de frijoles secos con un método especial llamado cocción rápida y remojo los frijoles descasificados perdieron hasta el 60% de su poder para producir gases oigan eso que ellos recomiendan lavar los frijoles ponerlo en agua hirviendo durante tres minutos lo deja reposar dos horas bota el agua y ya lo pone a sacochar normal oiga que sencillo usted le tira que hiervan como tres minutos ahí ahí ellos eliminan toda la flatulencia después usted bota esa agua porque tres minutos verdad nada más no es que se van a ablandar ni nada entonces bota ese líquido y luego viene y lo cocina pero y ahí ya ahí botó toda la flatulencia se estima que bota un 60% de flatulencia pero el jengibre y el ajo también si usted agrega un poco de jengibre a los frijoles y a cualquier vegetal gaseoso la medicina popular de medio oriente reconoce propiedades contra la flatulencia y esta eficacia fue documentada recientemente por los investigadores de la universidad J.J.P. Penn de la India tras de terminar con experimentos en animales que las arvejas producían mucho gas estos investigadores procedieron a agregar un poco de jengibre en la cantidad utilizada comúnmente para cocinar y ensayaron la fórmula que encontraron demostró que producía la menor cantidad de flatulencia los investigadores declararon que la tradición de añadir especias como jengibre está basada en principios muy sólidos es decir si usted busca un pedacito de jengibre se lo echa la habichuela o lo pica donde usted está hirviendo brócoli y olvídese de los gases para siempre esa es la clave y le da tu sabor porque el jengibre le da tremendo sabor señor director después de ese tip ahí para eliminar la flatulencia bueno finalmente aquí ellos dan algunos tips para prevenir los gases dice si tiene un exceso de gases sospecha que existe en usted intolerancia a la lactosa contenida en la leche y su derivado a excepción del yogur cuídese del sorbitol que es un edulco orante de bajas calorías que sus en dieta eso produce mucho gas también cocine los frijoles recurriendo a métodos que ayuden a reducir la producción de gas ya le dije un poquito de jengibre y antes de cocer las habichuelas antes de ablandarla o cualquier grano usted lo que hace es que la pone a hervir tres minutos apague el fuego y bote esa agua entonces ya la pone a hervir de manera definitiva siempre echarle jengibre y si el problema es muy fastidioso entonces ya tendría que buscar ayuda médico profesional debo decirle que todo el mundo ok todo el mundo vento sea de cinco a diez veces al día todo el mundazo todo el mundo se tira eh su gas de cinco a diez veces al día eso es natural y hay gente que no se le mueve el intestino y deberían preocuparse porque lo normal es que el intestino se mueva el intestino tiene que estarse moviendo ahí hay hay una enfermedad que se llama ilioparálisis que hay gente que hay que operarlo para sacarle la materia fecal porque se le vuelve piedra llamada fecalito y se le va del duodeno al estómago y hay gente que eructa y usted siente que materia fecal fecal prácticamente perdonen el tema a esta hora de la noche pero yo pongo el yato el que iba a cenarse no tan tranquilo en la cama pero es por eso porque tiene materia fecal ya en el estómago que le llega del intestino le sube vuelta a piedra llamada fecalito que hay que hay que que hay que sacarla en cirugía para que lo sepan por ello yo le digo a la gente vamos al segundo break y luego del break retornamos pero antes de ir recordarle let me man es lo mejor para usted tener una erección completa para que usted tenga un goce sexual todo hombre que quiera disfrutar del sexo a plenitud todo el vigor toda la fuerza toda la potencia tiene que usar este producto let me man pura potencia y resistencia puro combustible para hombres si usted quiere estar como una mandarria esto es lo que yo le recomiendo levi man no hay de otra levi man lo pone como una mandarria búsquelo en tiendas de productos naturales farmacias bodegas y supermercados levi man puro combustible para hombres ordénelo en el 855-768-3624 855-768-3624 antes de usar este producto consulte con un médico si por alguna razón no puede cepillar sus dientes después de cada comida mastique zanahoria o chicle pero que no tengan azúcar aunque sepa que esta acción jamás sustituye el cepillo dental este mensaje fue auspiciado por la doctora maria luisa tejeda con más de 30 años cuidando la salud bucal de toda la familia para comunicarse 809-522-338 742 tienen que saber o tienen que buscar servicio de técnicos que puedan garantizarle un buen funcionamiento de un sistema de calefacción sea gas o aceite quiero compartir con ustedes el manual casita caliente si usted es dueño de casa y está cansado de pagar tanto dinero a servicios técnicos para reparar dar mantenimiento a su sistema de calefacción o si usted es un simple ciudadano y quiere aprender este oficio este arte de dar mantenimiento y reparación a sistema de calefacción pues este es la información y el momento correcto para conocer este manual que es casita caliente ordenes un manual de casita caliente a www.casitacaliente.net o comuníquese a los teléfonos 718-701-1861 917-217-2958 además puedes escribirnos a nuestro correo electrónico casitacaliente arroba gmail punto com casita caliente el manual perfecto llame ella señores gracias por continuar con nosotros a esta hora de la noche me está informando el departamento de prensa de canal américa que mañana que haga la advertencia de que mañana será un día súper frío súper frío también de manera que prepárese a salir bien abrigado mañana porque hará mucho frío la temperatura más alta esperada para mañana es de apenas 41 grados la más alta y habrá una mínima de 18 hoy la temperatura ha estado congelante yo le decía al director que en los países del caribe es exactamente lo contrario aquí porque en nuestros países del caribe el calor está afuera siempre hay calor afuera y que dentro es que está el frío porque uno tiene aire en su casa o en su carro aquí al revés el frío está afuera y el caliente está en la casa calienta la casa pero cada país tiene su realidad eh yo digo que los los highway de aquí son cosas bien aburridas bien aburridas bien aburridas porque usted usted recorre por ejemplo 8 horas de carretera 12 horas de Nueva York a Chicago decide irse a Canadá 8 horas también o 6 y media dependiendo pero ponle 8 horas y tú no encuentras en el camino gente vendiendo como en los países de uno que uno se para y compra jaivas frutas silvestres huevos de gallina de todo compra uno en las carreteras aquí eso es como usted va como un helicóptero en el aire es lo mismo pues no hay cosas más aburridas que un helicóptero usted no puede pararse en el aire a comprar nada es hasta llegar al punto final por eso me gusta viajar en carretera que es bien divertido pero aquí un poco aburrido yo le decía yo a mi amigo que el problema es el clima que marca una realidad social y económica también dígame usted cómo se pone una gente a vender frutas en una carretera con este frío se muere entonces no es posible igual que el calor porque son climas templados mira por ejemplo tú ves un clima tropical qué característica tú encuentras en cuanto a la llamada biodiversidad todos los árboles son iguales usted va a una carretera aquí todos esos árboles igualitos así incluso a la misma altura la misma especie de árbol pero en un clima tropical no porque hay una biodiversidad muy rica en los climas tropicales usted ve mata de palma de guayaba de plátano de todo aquí usted no ve una matique plátano y adónde el que se perdía en un monte aquí se muere de hambre usted no encuentra una matique naranja de mango en los países nuestros no todo está en nuestros países tropicales yo creo como dijo Nino Bravo cuando Dios hizo el Edén pensó en América definitivo eso es así bien hay una noticia que me llenó mucha tristeza es una joven modelo brasileña de 18 años que murió de COVID y no entiendo qué pasó en esta muchacha mirenla ahí yo le voy a leer la noticia murió a los 18 años la modelo brasileña Valentina Boscardín afectada de COVID-19 su madre la conocida presentadora Marcia Boscardín fue quien dio a conocer la noticia esta mañana la joven modelo de Brasil de 18 años murió como resultado de complicaciones con COVID fue hospitalizada en San Pedro y según publicaciones de amigos sufrió una trombosis y neumonía tras contraer coronavirus pero yo le digo a la gente no se jueguen con eso busquen inmediatamente asistencia médica porque si esta muchacha hubiese buscado tal vez asistencia médica hubiera sobrevivido no me vengan con la historia de que es la hora la que mata yo no quiero ese disparate porque le digo eso porque si es la hora la que mata entonces porque toman tantas medidas en los aviones si es la hora la que mata igual el avión salga como quiera no pero toman medidas porque cuando ponen operativo en las carreteras para controlar los borrachos y a los echadores de competencia el número de muertos disminuye entonces no es la hora la que mata se puede prevenir y está demostrado si fuera así entonces no tomo medidas si es la hora la que mata que importa lo que tú hagas igual no te va a matar si no es tu hora según esa hipótesis absurda igual otra especie muy pero grullo eso nadie muere un día antes cuál es la logica y qué es eso nadie muere un día antes o ni un día después tampoco muere el día que murió pero bueno una pena lo de esta muchacha según la madre la famosa presentadora la madre es Marcia Boscardín esa es esa que está ahí es la tristemente fallecida modelo de Brasil Valentina Boscardín dice que ella lucía muy sana y había recibido dos dosis de la vacuna Pfizer formó parte de la reconocida agencia Ford Model de Brasil Marcia Boscardín hizo una desgarradora publicación con gran dolor me despido del amor del amor de mi vida a Dios Valentina que Dios te reciba con los brazos abiertos hija mía te amaré por siempre un ángel ha subido al cielo a mí el aire eso es lo increíble hay algo que yo no entiendo que verdad lo que uno aprendió la lógica si ya una persona está vacunada verdad ya con las dos dosis ahora sugieren una dosis de refuerzo porque dice que los anticuerpos no se mantienen mucho tiempo o el sistema inmune baja y meten una dosis de refuerzo ahora tú decirme no lo entiendo voy le prometo que lo voy a revisar en la literatura médica porque la lógica a mí no me da que una persona que tiene la enfermedad o sea después de vacunada le da el COVID con signos leves pero le da y síntomas leves también le dicen que se tiene que vacunar yo yo no le veo sentido no le veo ningún sentido porque que lo que es la vacuna la vacuna es el virus atenuado o vivo que se te administra entonces ya yo tuve el virus en mí no atenuado no vivo se supone que yo tuve que haber dado la respuesta entonces si ya yo lo tuve digamos la semana pasada y para qué tú me lo vas a poner si ya yo lo tuve no me encaja a mí yo tengo que revisar la literatura o ver yo me refiero señores a los que ya han sido vacunados porque el que no se ha vacunado tiene que vacunarse entienda lo que digo si usted no se ha vacunado vacúnese vacúnese por dos razones o que no le dé o que si le da le dé atenuado porque ya usted tiene una respuesta inmunitaria estimulada por eso que la vacuna se llama uno de los métodos de inmunización activa adquirida como yo le decía que nada más hay dos tipos de inmunidad hay dos grandes tipos de inmunidad natural y adquirida la adquirida se divide en dos activa y pasiva pasiva cuando te meten un anticuerpo puede ser monoclonal o lo que sea cuando te ponen a ti los propios anticuerpos y es adquirida activa cuando es una vacuna porque porque tu organismo tu cuerpo tiene que producir o estimular los propios anticuerpos no solo los anticuerpos sino que tú tienes células linfocitos T que se activan es una cosa muy complicada el sistema inmunitario nuestro es tremendo es decir con toda una gente que un virus lo atacó es que tiene problemas y si lo mató tiene algún problema porque es que el cuerpo señores hay que ver esa artillería que es el cuerpo humano ahí hay una molécula de proteína llamada interferón que eso mata virus como si fuera una bomba atómica ahora una gente desnutrida no tiene defensa usted no ve esos niños que viven a la orilla del río en sistemas rodeados de inmundicia de basura que comen y comen y comen y usted lo ve petiseco esos niños que nada más le ven los huesos y tú dices pero este niño come muchísimo y no engorda pero no puede engordar compadre si vive en un ambiente insalubre que hace el cuerpo esas proteínas en lugar de utilizarlas para echar músculo el cuerpo dice espérate necesito esa proteína para formar inmunoglobulina y anticuerpo entonces esos niños tienen la defensa así porque todo lo que comen el cuerpo lo coge para formar anticuerpo el organismo del niño con esa molécula de proteína y forma defensa no músculo no sino defensa él dice espérate para que yo quiero un muchacho fuerte expuesto a que se se infecte no prefiero que esté flaco y que esté resistente a la infección por eso es que la salud es un concepto que abarca el entorno no es la ausencia de enfermedad nada más la gente creía que la salud era la ausencia de enfermedad la OMS tiene un concepto más amplio bueno el caso de esta modelo de Brasil es manda un mensaje y tal vez su muerte sirva para alertar a muchos ignorantes que tienen una tendencia antivacunas que yo que ignorancia total y si usted lo quiere politizar lo politiza pero es un disparate no tiene sentido hay un paquete de médicos ahí charlatanes que hablan no sé motivados por intereses políticos tal vez pero nosotros no estamos por intereses políticos yo hablo lo que dice la ciencia no un grupito de médicos políticos o políticos que estudiaron medicina no lo que dice la ciencia es lo que yo me llevo los textos científicos organismos científicos no de redes sociales ni una señora que es motivadora que en su vida no se ha sentado en una escuela de medicina de ninguna facultad del mundo está hablando plumeburro ya regresamos si usted quiere estar como una mandaria esto es lo que yo le recomiendo levi man no hay de otra levi man lo pone como una mandaria búsquelo en tiendas de productos naturales farmacias bodegas y supermercados levi man puro combustible para hombres ordénelo en el 855-768-3624 855-768-3624 antes de usar este producto consulte con un médico si por alguna razón no puede cepillar sus dientes después de cada comida mastique zanahoria o chicle pero que no tengan azúcar aunque sepa que esta acción jamás sustituye el cepillo dental este mensaje fue auspiciado por la doctora María Luisa Tejeda con más de 30 años cuidando la salud bucal de toda la familia para comunicarse 809-522-3624 742 tienen que saber o tienen que buscar servicio de técnicos que puedan garantizarle un buen funcionamiento de un sistema de calefacción sea gas o aceite quiero compartir con ustedes el manual casita caliente si usted es dueño de casa y está cansado de pagar tanto dinero a servicios técnicos para reparar dar mantenimiento a su sistema de calefacción o si usted es un simple ciudadano y quiere aprender este oficio este arte de dar mantenimiento y reparación a sistema de calefacción pues este es la información y el momento correcto para conocer este manual que es casita caliente ordenes un manual de casita caliente a www.casitacaliente.net o comuníquese a los teléfonos 718-701-1861 917-217-2958 además puedes escribirnos a nuestro correo electrónico casitacaliente arroba gmail punto com casita caliente el manual perfecto llame ella bien quiero recordar ya en este tramo final de este programa de este día let me man es la respuesta que todo hombre necesita es la respuesta que todos los hombres andaban buscando por padecer o aquellos que padecen de impotencia sexual si usted quiere aumentar su virilidad su vigor sexual toda la energía toda la potencia con mucha resistencia es decir mantenerse todo el tiempo con una mandarria este es el producto clave let me man puro combustible para hombres usted puede conseguirlo en triple w punto let vita usa punto com o puede ordenarlo también en el 855 768 3624 let me man tiene dentro de sus componentes ginseng coreano raíz de maca peruana el misterio el secreto mejor guardado del imperio de los incas esa maca está aquí la maca pero además de maca peruana de ginseng coreano este producto contiene muirapuama que viene desde brasil llamada el viagra de la amazona tiene avena sativa y hornigot wheat también conocido como la hierba de la cabra caliente bien se nos llega una información sobre que se percibe una tremenda escasez de alimentos en eeuu ante disrupciones que está provocando el virus ómicron la variante en una más de las afectaciones que ómicron está provocando por el alto índice de contagio se puede contar la escasez de alimentos que los norteamericanos ya estamos teniendo viviendo en la ausencia de personal en fábricas de alimentos y productoras de carne debo decirle que la semana pasada nos informa el laboratorio que produce el led biman había una escasez de de producto porque donde hacen los empaques los frascos estos están trabajando con menos de la mitad del personal y el laboratorio que procesa las plantas porque hay que limpiarla que se yo que procesarla esterilizarla para todo su control de higiene y calidad están trabajando también con la mitad del personal y todo y ahora viene la escasez de alimentos y usted va a los supermercados y ve tramos que no es tan full y no es que la gente se está llevando todo nadie está acaparando es simplemente que prácticamente la producción agrícola se ha reducido a la mitad porque en la producción agrícola intervienen muchos factores primero quien trabaje la tierra luego el que siembra luego el que cosecha y luego trasladar por ejemplo digamos el maíz el arroz la avena el trigo a los molinos para limpiarlo y refinarlo y de los molinos ya empacado y todo a los almacenes al centro de acopio y de ahí va a los supermercados es una cadena enorme por eso quiero enviar mi respeto a todos los trabajadores del campo de las factorías de las industrias que por cierto señores qué pena da ver dueños de negocios millonarios mendigando para poder pagar un salario justo a un trabajador eso 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 es una falta de conciencia gente que usted ve gente que trabaja 10 horas y gana tan poquito que tiene que salir a buscar ayuda en las iglesias donde den comida para amortiguar un poco la escasez las carencias en el hogar porque apenas trabaja para pagar la casa y no le quieren aumentar el salario a los que generan la riqueza están así que si los empleados no van a trabajar se cae la economía dedúzcalo usted mismo eso no es tan difícil de entender señores páguenle a los trabajadores el dinero yo he sido administrador y cuando pago bien gano más gracias por haber estado con nosotros gracias a LED VIMAN puro combustible para hombres gracias a nuestro director Víctor Jiménez y a todo el personal de Canal América que hace posible este programa hasta mañana buenas noches que nos vemos en el próximo Gracias.